he suspendido los carbohidratos y aún así mi glucosa no baja deja que te cuente cuando tú consumes carbohidratos tu cuerpo también tiene una pequeña reserva así como unos ahorritos que los guarda en el hígado y en el músculo cuando tú no comes carbohidratos o simplemente disminuyes el consumo el cuerpo utiliza esas reservas de energía del glucógeno del hígado cuando esas reservas ya disminuyen y él ve que necesita seguir usando energía también puede fabricar energía a partir de las proteínas en muchas dietas por eso se pierde mucho peso al inicial porque parte de ese peso es masa muscular ahora bien luego que ya utilizó muchas veces esa reserva de proteína y necesita seguir produciendo energía pero ve que no se la damos por la ingesta empieza a utilizar la grasa él se adapta así que cuando nuestro cuerpo utiliza esa reserva de proteínas que lo hace de manera temporal y dice aquí no me están dando carbohidratos así que voy a empezar a utilizar las grasas que se encuentran almacenadas en los tejidos adiposos también comienza a utilizar las grasas que nosotros consumimos como fuente de energía y eso se le llama cetosis no te preocupes si muchas veces no estás viendo que la glucosa baja rápidamente así hayan pasado unos días algunas veces pueden transcurrir semanas o meses y de qué depende de eso pues de cómo comías tú antes si antes comías muchísimo carbohidrato tu hígado tiene un buen almacén de carbohidratos almacenados en forma de glucógeno y ni hablar del músculo así que no te desesperes cuando no vas de repente confía en el proceso sigue siempre constante que pronto verás los resultados y recuerda sé feliz aprendiendo a comer con nutrióloga pinillos